Nuestro seguidor Moro nos envía el siguiente caso con este mensaje. Hola Hernán, trabajo de guardia de seguridad en una fábrica en México. El personal de mantenimiento reportó una puerta que abre sola hacia los lados con base a sensores, de lo cual amaneció averiada pero se vio enfrente cuando eso es imposible y es algo que nadie vio. La otra es que la línea de producción al no estar nadie reportara un producto que amanece en el suelo, como si alguien o algo le hiciera daño. Estos sucesos fueron captados por las cámaras de monitores y para averiguarlo encontramos esto. Se cuenta que es algún ente que pasea por la fábrica, pues la cámara de campo captó una sombra rumbo a las casetas de vigilancia. Vamos a ver los videos que nos envió en este caso de lo que ocurre en la fábrica donde trabaja. Estos son los documentos. 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 Leo Franco nos envió el siguiente caso, nos comenta que en una reunión con sus amigos decidieron tomarse una foto grupal, cuando la revisaron se dieron cuenta que algo bastante siniestro los miraba desde la oscuridad de una habitación, esto fue lo que sucedió. Gracias por ver el video. Los investigadores de recorrido paranormal fueron a un convento en México y se toparon con algo muy impresionante, les recomendamos ver el video completo desde sus redes sociales, este es el documento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antonio Murieta nos envió el siguiente caso, nos comenta que una foto que sacó su novia en el Ajusco captaron muchas cosas que no estaban en el lugar, lo que registra es bastante impresionante porque van desde fantasmas hasta duendes, vamos a verla. Gracias por ver el video. El grupo musical los regionales de Zacatecas publicaron en sus redes sociales un video impresionante, mientras los grababan en una de sus presentaciones en ese lugar se deja ver algo que es aterrador, este es el documento. Gracias por ver el video. 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 Ay, Dios mío. No sé si alcanzaron a ver, pero se me vio la cortina. Acompáñenme, por favor, a ver si no hay alguien. No, no puede ser, no puede ser. Tengo miedo. Tengo miedo, por favor. Tranquila. ¿Hay alguien? Ay, Dios mío, no quiero salir. Vamos a ver qué había, pero no hay nadie. Ay, Dios, ¿qué fue eso? Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.